Hola, y en este video te muestro cómo cambiar el idioma en el Xiaomi Book S12,4. Primero, lo que vamos a hacer es pulsar a estos cuatro cuadrados, y aquí encontramos configuración. Aquí tenemos que encontrar hora e idioma, y aquí pulsamos en idioma y región. Y bueno, y aquí tenemos que pulsar en la opción agregar un idioma, y tenemos que elegir un idioma que queremos establecer. Por ejemplo, va a ser italiano. Y aquí elegimos italiano de Italia. Pulsamos siguiente. Y aquí descargamos, bueno, estos paquetes. Esperamos un poquito. Aquí tiene que aparecer que puedes ya cambiar el idioma. Así que, esperamos. Y bueno, y cuando más arriba tenemos bien español México, y podemos cambiar a otro idioma. Aquí aparece el idioma que has instalado. Y pulsamos en idioma que queremos establecer, y ahora tenemos que pulsar en opción ferrar sesión. Ahora, vamos a entrar normalmente. Y aquí ya tenemos todo en el idioma italiano. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.